Música Fui adentro del corazón donde palpita la vida Siento como un comezón a ser mi crema y querido Música Cuando pase el puerto ya fui cerca de la madrugada Banchadito con la hoja y a encantar una virada Música Para los dientes de dormir debajo del cielo nublado De pensar en tus ojitos y todo el cielo estrellado Ya en el montañando soy muy traigo esta linda cadera Para bailar alguna vez pero de una vez cualquiera Para atrás Una moda ahí en mi palo Que moda más divertida Cuando se marcha en la tierra En medio de las comidas Música Música Otra moda ahí en mi palo Que moda más divertida Cuando se marcha en la tierra Bailemos la noche entera Música Música Hay una que la más linda De la moda en mi palo Quien la quiera conocer Que viva quien voy Santiago Chaca y montañandes Hoy muy traigo esta chacadera Para bailar alguna vez pero de una vez cualquiera Música 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 Hasta pronto Música